Señores, fíjense, nos acabamos de encontrar este choquecito, estoy acá porque no quiero estorbar Este carro, yo por ejemplo vengo sobre esta avenida, ahí tengo un señalamiento de alto, ¿verdad? También los que vienen en contraflujo, o sea, carril contrario, ahí está el disco de alto Esta avenida no lleva perlación de paso Pero tampoco la otra porque allá donde está el Oxxo, en el piso, a ver si se alcanza a ver De hecho, ya les había hecho un video yo aquí en este crucero donde les explicaba Miren, me estoy dando la vuelta para esta avenida, donde les digo que también tiene el alto Aquí está, mira, alto, ahí está el choque, ¿me viste? Ninguno lleva la perlación de paso y se ven manuteando, no quieren aceptar ¿Por qué? Seguramente porque uno de los dos no trae seguro Eso es lo que pasa, ahí andan alegando, peleando cosas que son innecesarias en su momento Todo porque no, que me paguen, que me paguen Ay no Uno de los dos lleva prelación de paso porque los dos tienen el alto ¿Qué es lo que pasa aquí? Es de que si tú ves esta avenida que es más grande que la otra Tú dices, ah, pues yo la llevo, ¿verdad? Déjame paso Pero si tienes discos de alto, es una restricción de prelación de paso Y disculpen que no he lavado mi camioneta, pero bueno Entonces, aquí los dos son responsables ¿Por qué van a ser responsables ambos? Pues porque ninguno de los dos lleva la prelación de paso, ¿verdad? Entonces, aquí sí es bien necesario que cuando lleguen a un crucero Revisen primero si hay señalamientos Si los señalamientos están en piso o en disco Te tienes que detener Obviamente, si tú ves que no viene carro Pues te detienes tantito O sea, no es alto total Si tú ves que a la distancia no vienen carros Pues bueno, te la puedes aventar así nomás Pero si tú ya ves que Si hay flujo de vehículos Te tienes que detener totalmente Hacer, yo te recomiendo eso Hacer contacto visual con el otro conductor Y uno de los dos que diga ¿Le das o le doy? ¿No? Porque muchas veces crees Que por hacerle así al otro Significa que tú le estás haciendo dale Pero si él no sabe Pues él va a decir Pues le vas a dar tú Le voy a dar yo Y a mí me ha pasado Yo he estado en cruceros Donde pues prácticamente Estamos los dos detenidos Y nos estamos haciendo señas nada más Y pues la neta como que Pues ahí nos quedamos todo el tiempo, ¿verdad? Ahí les da Vamos a acercarnos ya nomás tantito Allá está el señalamiento de alto También Ahí están Ya llegaron los seguros Pero ya le están explicando Ah, ahí está un perito El de rojo Es el perito Entonces Ahí se los dejo Y sale Bye Bye Gracias.